El gobierno tiene lista la agenda legislativa que puso a disposición del Congreso. La reforma a la salud es uno de los temas que más interesa a los colombianos. El presidente Santos entregó los detalles de este proyecto. Los partidos que hacen parte de la unidad nacional respaldaron la agenda legislativa que estudiará el Congreso de la República. En materia de salud hay grandes cambios. Acaba con las EPS y crea otras instancias que van a suplir en cierta forma parte del trabajo que están realizando las EPS en este momento. También se crea un sistema único para recoger los fondos y distribuirlos, recuperando para el Estado una función que tal vez nunca ha debido delegar en ninguna fiducia o ninguna instancia, porque eso es parte de los problemas que estamos sufriendo en el día de hoy. En la reforma a la salud, el gobierno acaba con las demoras en el pago a las entidades prestadoras de salud. Asimismo, los pagos directos a los hospitales. Eso es también una parte fundamental que tiene esta reforma y que sin duda va a mejorar el funcionamiento del sistema para bien de los colombianos que acceden al servicio de salud. La agenda legislativa que tiene lista el gobierno incluye también la reforma pensional, la reforma a la justicia, el código penitenciario y proyectos en materia de inversión pública.